Para mí, ser defensor ambiental es una cuestión, como lo ha llamado el norte global. Yo soy una mujer quiché y lo que estoy haciendo es el uso del sentido común. Nuestro territorio no es territorio indígena negocio. Nuestro territorio es de la vida. La gente dice, ay sí, ustedes no se movilizan, pero es que, ¿en qué condiciones te movilizas? No podemos hablarte de, ah, mira, tengo un activismo y una militancia con la panza llena de hambre. Me siento identificado con el cuidado de los páramos, el cuidado del bosque altoandino. Debemos cuidar esos territorios como si fuera nuestro propio cuerpo, porque son esos lugares los que nos dan vida, los que nos dan agua. Quiero agradecer a las abuelas... Sakarik Ibonogel. Yo soy Lucía Ischú, soy una mujer quiché de Chimequena, de lo que conocemos hoy como Guatemala. Me hice activista en el 2012 por la masacre que hubo en mi pueblo, por el gobierno de Otto Pérez Molina. El racismo de los medios fue brutal y yo por eso decidí hacerme periodista, para poder contar mi propia historia, porque nosotros no necesitamos que nadie cuente nuestra historia. Nosotras podemos hacerlo. El mundo maya existe hace más de 5 mil años y entonces nosotros venimos haciendo una conexión con la tierra, con la defensa de la vida, desde hace mucho tiempo. La red VILME es una red de organizaciones indígenas, negras y afrodescendientes del sur global. Es una iniciativa muy ambiciosa, es una iniciativa que es el conjunto de los sueños de muchas personas, de crear una alianza de solidaridad, para poder seguir luchando contra la matriz extractiva, contra el capitalismo en sí mismo, contra el racismo estructural y la crisis climática. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Dayumalango. Somos un pueblo guauráneo que recién contacto inicial hemos hecho. Y también en Yasuní viven otros pueblos que son Tarmená, Nita Ibene, Viñatá, Nduakairi. Yasuní ha sido muy rica del mundo, que es un territorio muy vivo, muy diverso. Yasuní es importante, no solamente para el pueblo guaurani, sino es para el mundo. Nosotros como guaurani estamos sufriendo la parte de la petrolera porque vienen a destruir nuestra selva, nuestros ríos. Cada vez los gobiernos entrantes nos han reducido nuestro territorio sin consulta o sin consentimiento del pueblo guaurani. Luego de 10 años, el colectivo Yasuní dos consiguió que las autoridades den paso a su propuesta de consulta popular con el objetivo de mantener bajo tierra el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el suelo. Hicimos unas campañas como mujeres guauranes, caravana fuimos de la sierra, Cuenca, Riobamba, Loja, caminando, cantando, juntando más mujeres, más hermanos, aunque hablan otro idioma, pero hemos juntado de la sierra. Después fuimos a la costa, Sachi, La Manta, Quevedo, Guayaquil, Esmeralda, todo eso, juntando para que vote sí al Yasuní. Votamos el 20 de agosto y ganamos sí a la consulta. Nosotros no estamos diciendo que voten otra vez, no, ya ganó Yasuní. Si hacen cambio cualquier cosa, nosotros vamos a seguir luchando. El Estado no reconoce la existencia de pueblos indígenas. Vengo del resguardo indígena de Pastás, del gran pueblo de Los Pastos, que ha sido por mucho tiempo olvidado por el Estado. El ecosistema de los páramos son ecosistemas que están a grandes alturas. Hay plantas que son únicas en estos ecosistemas y también especies de animales que solo viven ahí. Es una fuente productora de agua, entonces el ecosistema, digamos, es muy frágil. Se presentó una conflagración en zonas altas del páramo. El peligro es los incendios. No sabemos si todos son provocados por los humanos o por las sequías. Necesitarías 100, 200 años para que se produzcan la cantidad de agua que producían antes de ser quemados. Mi programa de radio, que se llama Mañanas Verdes, el primer mensaje es que como jóvenes podemos hacer acciones para concientizar personas, transformar sus pensamientos y de pronto generar un contenido que te lleve a la acción. Tiene que hacer un ejercicio técnico, imparcial, en la producción de su resultado de peritario. Bueno, mi nombre es Juanita Francis Bone, yo soy de la provincia de Esmeraldas. Formo parte del colectivo Mujeres de Asfalto, soy como presidenta de la organización. Bueno, mi nombre es María Preciado, vengo de la provincia de Esmeralda y hace cuatro años perteneciendo a Mujeres de Asfalto. Esmeralda es la ciudad olvidada del Ecuador. Hay un racismo ambiental y destructural ahí extremadamente marcado. No es accidental que la refinería esté instalada en la provincia de Esmeralda, en la ciudad además. Sino que este discurso de falso desarrollo nos golpea tanto porque todos te traducen a mira que el desarrollo que tiene que haber a través de la explotación minera, de los proyectos extractivistas. Esmeralda es un territorio que hoy estamos sin agua potable. Hay una escala de violencia que se sale de control. Entonces, ¿cómo le dices a la gente? Ay, movilízate por el ambiente cuando jodidamente tu círculo más pequeño de cuidado está fregado. O sea, no es una decisión que la tomes con facilidad cuando todavía te estás jugando si gastarte los cinco dólares que te ingresó entre comer o comprar toallas sanitarias para tener una menstruación digna. Y lo que hemos desarrollado de una forma mucho más amplia ahora es el tema de comunicación comunitaria y tenemos un medio digital que se llama Amandela Medio. Nosotras tenemos un fuerte trabajo con sectores rurales. No hay un desprendimiento del transitar de una mujer negra, la espiritualidad y la tierra. El trabajo de las mujeres negras, las mujeres indígenas con el territorio tiene mucho que ver con la parte de sostenibilidad, pero también como un espacio propio. La vida de nosotros es importante, la vida de las plantas, medicinas que tenemos es importante. Yasuní no solamente es territorio indígena, sino Yasuní ha sido para el mundo y para la humanidad. El reconocer en las luchas diversas nos permiten observar un poquito por dónde es la ruta. Yo me siento con esperanza. Creo que el futuro es indígena, es negro, es afrodescendiente. El futuro está en los pueblos. Nosotros somos las alternativas vivas a la crisis climática. Sigo con esa creencia firme de que podemos como jóvenes aportar al territorio, al cuidado de nuestra naturaleza. Que debemos creer que somos defensores de esto porque no tenemos una opción B de planeta. ¡Igualdad! 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 ¡Igualdad Gracias por ver el video.